Saludos, mi nombre es Eduardo, yo soy inversionista de bienes raíces y hoy estamos en Bayamón en una multifamiliar de tres unidades con otro inversionista de bienes raíces, el caballero Rubén Arrocho, gracias. ¿Lo dije bien? Ah, bueno. ¿Cómo es? Arrocho. Arrocho, pues yo dije, ok, le metí doble de R anyways. Rubén, entusiasmado de tenerte aquí, los muchachos de Fire están tan pompeados que ni se dieron cuenta que comenzamos el video. Muchachos, saludos a la cámara, viene. Saludito aquí. Estamos viendo esta propiedad, es una multifamiliar. El location está, yo dije ahorita que unos días atrás que su mejor, el mejor pueblo para invertir era Carolina. Este location está a otro nivel, estamos en Bayamón, así que Rubén, háganos un poquito de la propiedad, sé cuánto la adquiriste, maybe si no quieres entrar en detalle de los números, no tenemos que hacer ahora, lo podemos hacer en la próxima entrevista, pero por encimita, ¿cómo fue que te enteraste de ella y cómo llegaste aquí, cuántas unidades tienes? La encontré en clasificado hace, desde el 2018, no la había, no la había hecho absolutamente nada, la compré. En el clasificado en 2018. En el 2018. La negocié con alguien que al parecer no la quería y tiene tres unidades de dos cuartos, dos y un baño y una, que es la de arriba, de tres y uno. Wow, dos de dos y una de tres. Pues vamos a caminarla porque hay una que está alquilada y las otras dos están en mejora. Y vinimos hoy a ver la propiedad, a ver qué le podemos sugerir como grupo, estrategias para ser bien conscientes en las mejoras, cosas de asegurarnos de no irnos muy por encima, ni irnos muy por debajo y qué cosas e ideas podemos ver. Así que, te hago un poquito de contexto. Esta es una unidad. Esta es una unidad que tiene dos y uno y tiene marquesina. Prácticamente es la que es la única. Marquesina privada, eso, ¿quién tiene eso hoy en día? No sabemos. Entonces, las de atrás tiene dos y uno también y la de arriba entonces tres y uno. Oye, la de Clara tiene marquesina. Oye, ya son dos personas, la de Clara tiene marquesina, ¿verdad, Clara? Pero, ¿cuántas propiedades por ahí hay con marquesina? No, mentira, la de Alberto también tiene. Ah, está bien, pues dos o tres ahí entonces, dos o tres ahí. La tía tiene marquesina, ah, pues. Coño, ¿será que ese es un fenómeno nuevo? Pues, está bien, pues seguimos por ahí entonces, podemos ver qué más hay por ahí. Sí, seguro, como si estuviera en su casa. La puse abierta completa. Lo más brutal es que la propiedad del lado, acabamos de llegar y tiene un sign de se vende. Y Rubén le acaba de decir a la señora que está al lado, que es la dueña, le dijo, mira, queremos hablar contigo, o sea, a lo mejor sabrá Dios de aquí nos vamos con otra oferta hecha. Entonces, este es de dos. Este es de dos, cocina, comer, bolsa, alas. ¿Y la electricidad está hecha? No. Falta de la electricidad, plomería y más nada. Y tengo un problema de filtración en uno de los puertos, que entonces hay que hacerle un drenaje de esos francés. ¿Acá? Sí, por aquí, en este cuarto. Como ese es el talón, parece que de abajo para arriba se entra por aquí. Ok, porque esto es más alto, ¿eh? Un poquito más alto. Exactamente. Está bien. Pero no hay nada que no se pueda arreglar bastante street forward. Esos pisos se pulen y quedan con closet. Esta unidad está perfecta. Y por acá, el máster. No te vaya a caer. Este es el segundo cuarto. Hermano, súper cómodo. El baño, súper cómodo. Cocina aquí o allá. Este apartamento está grande. Con dos cuartos. ¿Viste los cuartos cómo son? Sí. Sí, el menos para hacer todo el año que es primero que yo. ¿Sí? ¿Qué opinas, Oile? Estás en grande, ¿verdad? Mira, Rubén, pregunta que te hago. Ahora tú estás decidido de que sí las vas a mejorar. De que vas a hacer las mejoras ahora. No está rota ahora mismo porque veníamos para acá. Ok. Porque yo había hablado con uno de Marjorie. Me hizo una cotización y antes me trajo cuatro más. ¿Y te cotizó bien? Sí. ¿Cuánto te cotizó por unidad? No me dijo unidad porque no quiso entrar en la de arriba. Me dijo esta. Electricidad, plomería y lo de afuera, 12. ¿12 por unidad? ¿Por una unidad nada más? Por una unidad. Ok. Hay que ver entonces, darle la otra a ver. Ok. Esa estuvo también cerrada. Esa. ¿Ah, ya? Esa lleva un año nada más. ¿Y la están vendiendo? No. Estuvo cerrada. Parece que la vendieron. Bueno, estaba cerrada. Eso estaba abandonando. Eso es algo que tienes que... Tú, cuando tú estás viendo un lugar, una urbanización, el movimiento del sitio es bien importante. O sea, se están vendiendo, no se están vendiendo. ¿Cómo es el tráfico? ¿Cómo es? Ese movimiento es bien importante a la hora de tú decidir dónde comprar. A mí aquí me gustó por la localización que tengo universidad, hospitales y el shopping que Placer Sol está a Terrell Ucero. Eso que ya tú sabes que... Con el hospital nada más. El hospital está inmenso. Tenemos dos. Hay dos. Hay un garaje más abajo. Ah, pero la universidad. Aquí está la universidad también. Tiene un colmadito ahí. Está bien poteado. Vamos a ver la otra. Mira lo que yo haría aquí. ¿El techo está bueno? Sí. Sí, ella no filtra porque si no, abajo estaría colando. Ella está bien. ¿O sea que el techo está bueno? Está bueno. Pues yo lo que haría es. Yo lo que haría. ¿Y ella no te cotizó esta? ¿Por qué no? Todavía no estaba indecido. ¿Qué es lo que quiero hacer? Por lo que te había comentado. No estoy seguro si arrancarla y tumbarla y hacerle entonces dos apartamentos o aumenta el... No era lo que yo haría, bro. Este, mira, mira esta pregunta. La pregunta de Rubén es, y yo creo que aquí donde está el valor de esto. La pregunta de él es, ¿qué hago? La tumbo y la hago en cemento, pero la hago dos unidades en cemento o remodero este y la alquilo privado. Sí. ¿Right? A nivel de espacio, tiene buen espacio. ¿Right? Y lo que yo le pregunté primero fue, ¿el techo funciona? No, el techo no filtra, el techo está bueno. So, la pregunta es, ¿la tumbo y hago dos de cemento o alquilo, la remodelo y la alquilo? Opiniones. Yo lo remodelo, lo alquilo, hasta que si en un futuro se llaman pelotos, pues ahí determina para remodelarlo. Lo mismo, remodelo, alquilo, levanto capital y si en algún futuro pasa algo, pues... Me agrada la idea de hacerle otro más apartamento, pero creo que ya está. So, remodelar y esquilarlo. No creo que sea lo más inteligente, pero yo veo el techo de ese inco y me da miedo y lo quisiera remodelar. Poner un techo. Remodelar por seguridad. Por seguridad y porque, pues, si pasa algo en el futuro, pues, tengo más seguridad de que si viene un huracán, pues, no tengo el riesgo de que me lleve el techo. Puede ser que no me lo lleve igual, pero ese es el miedo que... Pero probablemente si tiran los números de hacer la remodelación completa, this versus, dejarlo como está y remodelarlo como está, pues, los números van a ser mucho mejor así. ¿Sabes qué? Sobrevivió María. María, ya está. Vamos a preguntarle al coach. Vamos a preguntarle al coach. Caballo. Ok. Julio, Rubén tiene... Esta propiedad tiene tres unidades. Una abajo en la parte de atrás, que la va a empezar a remodelar ahora, y esta unidad que tiene tres cuartos. Venga acá para que la vea. Un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, y su baño. Bueno, entonces, él tiene una pregunta. Buena salita, ¿verdad? Buena sala. La propiedad sobrevivió María. Ajá. No filtra. Te voy a vender el corto, ¿verdad, bro? Sí. No filtra. Entonces, Rubén lo que tiene pensado es, como que, ¿qué hago? La tumbo y hago dos apartamentos en cemento, porque el techo es grandecito para allá. O, él le hago las mejoras a esta, sí, porque me vi la que tiro los cables de tensor, como dice Rubén, como dice Avilés. ¿Qué te opinas? ¿Cuánto es el ARB de esta propiedad? ¿El Astor Hyper Value o las comparables de aquí? No las tengo. Eso te va a hacer el techo, ¿no? Pero como quiera, la de al lado tiene un préstamo de 220. Y era exactamente esta, lo que hace que la convirtieron en cemento. ¿Ese préstamo es de hace dos años? Creo que un poquito más. Hay que preguntarle a la señora, que tenemos entrevista allá mismo. Vamos para allá, porque la está vendiendo. Yo vi esa ahí. Este es lo mismo. Estaba en la casa cuando veníamos ahí, por eso me generó el tema, por saber la cara. Y yo le dije, yo, coño. ¿Verdad que está buena la organización? Está la cancha de Vázquez allá al lado. Sí. Esa cancha se llama ABB. Vaya, ya tú sabes lo. Y área cercana. Oye, yo te diría, ¿se ha podido que hay que saber ese valor? Sí, a ver. Porque si tú estás dentro del margen, pues lo pudieras hacer ahora. Aquí, por lo menos, yo creo como unos 15 a 20 mil dólares en techo. Sí. Como mínimo. Sí, sí. Tú tienes que sopesar las mejoras que tú vayas a hacer si te aguantan esos 20, 20 mil dólares, 25 de techo. Por el valor comprado, entiendo que lo aguantas. Sí, pero lo compraste bien bajito, ¿verdad? Bien bajito. Mi duda es el tiempo, ¿entiendes? Porque ahora mismo reparar estas, que es sacar las maderas y volverlas a poner y... Bro, él tiene la... Déjalo así, porque se me olvidó que las paredes son maderas. Tú tendrías que levantar las paredes, detenías que levantar, y se te va a ir por encima del bollo. Y te vas a atar ya. Y los permisos de uso y de todo eso, ahí es donde a mí se me trancó un poquito. Además del tiempo. Ya el ingeniero me dijo nada más que entre permisos y de esto pueden ser seis meses o un poco más. Eso, a mí, yo he pecado mucho de eso. Y es que yo tengo la pasta de dientes, y hasta que yo no la dejo y la haga así, y le saque el último cantito de la pasta, no la boto. ¿Quién hace eso también con la pasta? Que es como que tienes que exprimirla completa hasta el último. Viene una pendeja que tú le rollas y todo. Y si la abre y le sigue sacando. Y la cortas por la mitad y le sigue sacando, mete el cepillo. Y eso, usualmente, esa misma filosofía la queremos hacer en todos lados. Pero hay un costo de oportunidad, y es que en los 12 meses en los que tú construyes esto, incluyendo permisología, etc., ya tú compraste dos o tres propiedades nuevas. Y esta remodelación, si tú contratas a alguien esta remodelación, estamos hoy a febrero 19, en ocho semanas te debería haber terminado esta y la de abajo. Y en ocho semanas que tú estés produciendo 950 aquí y... 800 abajo, ponle, como barato, ¿sabes qué no? Pues estamos hablando de que tu return on investment de esto va a ser bien alto cuando hagas la matemática. Versus tú ponerte a sacar permisología, a sacar construcción, a poner a pelearte a los vecinos. Y el ruido que tienen los vecinos de abajo durante toda esa construcción es algo que causa problemas. Yo prefiero que tú le tires dos tensores a esto, la mejore en ocho semanas, las dos. Subcontrata a las personas, ponle que la persona de arriba, de allá te cobre, ponle que sean 30 mil entre las dos propiedades. 40 mil. Tú le metes esos 40 mil en ocho semanas, tú le estás sacando esa propiedad casi 2 mil pesos. Piensa, 2 mil por 12 son 24. Le invertiste 40. Eso es un 50 y pico por ciento de rendimiento de tu dinero. Eso es un buen día. Y te desenfocas de esto y te buscas la otra. Y con dos más como esta, que ya tú te conoces el área, by the way, esta es tu área. Sí, exacto. Si tú te atreves a comprar una propiedad en otro pueblo, estás fallando. Exacto. Porque yo no me conozco esta área. Tú te la conoces. Exacto. Tú deberías obligatoriamente hacer otro divo aquí, en esta área. Ya sea en estas casas de aquí, en las casas de atrás, de dos, tres unidades, cuatro unidades. Hacer un financiamiento por dueño, ponerla bajo contrato y flipear el contrato. Si no de esto, hay tantas posibilidades aquí que tú pudieras hacer. Pero me parece que la velocidad, como dicen Julio y los muchachos, es lo que te va a dar a ti el poder llegar a esa meta más rápido. Porque cuando tú tengas cuatro o cinco de estas, no le vas a tener tantas ganas de sacarle jugo a estas. Ah, lo otro es que le estás metiendo a un espacio bien pequeño cinco viviendas. Entonces ahora tienes el problema de que la gente se está tropezando, de que esta persona tiene ruido, de que dónde se estaciona. Entonces ahora eso crea conflictos en un espacio pequeño. Versus si lo dejas de tres unidades, que tienes tus tres parkings, y ya esta está hecha. It's a no brainer. Y si tú quieres, en un futuro, porque te hace falta refinanciar un pedazo, no el 100%, no el 70% de lo en tu valio. Tú puedes refinanciar un 40% de lo en tu valio. Si tú quieres, y sacar capital y pagar irte de cacería, lo puedes hacer también. Sí, sí, definitivo. Y es lo que yo le digo a los muchachos. Es más rápido que tú compres una de cuatro y le añades 4 mil pesos más de renta a tu portafolio, a que tú estés 18 meses añadiendole dos rentas más. Como que en esos 18 meses, tú terminaste estas dos propiedades y le añadiste cuatro, seis, ocho rentas nuevas a tu portafolio, versus todavía estás aquí, espetado en la construcción, porque esta construcción no se hace sin tú estar pendiente. Es una construcción desde cero. Eso dice Julio. Hay que estar ahí. Esta propiedad está perfecta, bro. Esta unidad está nítida, nítida. Estos pisos tú los pules a peso al pie cuadrado. Lo consigues y lo no seas por ahí, los pules y quedan de show. Estoy seguro que ahora mismo, si yo le digo a los muchachos que están viendo este video, mira, déjate tu información de contacto en los comentarios, si puedes pulir este piso que está nuevo a peso al pie cuadrado y consigue a alguien que lo haga. Para que tú le des el volumen. La cocina gigantesca. Los cuartos súper cómodos, todos te cuadran. ¿Y los rentas privados? ¿En cuánto tiempo? Es más, los rentas antes de terminarlo. ¿Cuánto es la ganancia aquí, Amar? Ahora mismito, proyecta va a ser 20.500. Y no la vas a poner, eso sin deudor. Tú puedes llegar a los 3.000, tú puedes llegar a los 3.000, porque esta propiedad tú la puedes alquilar en nueve y pico. No, 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 estoy diciendo con los gastos. Ella hace 30 años. Esta casa tú le sacas a los nueve y pico, cómodo, tú lo sabes. Cuidado si te aguanta un poquito más. Plano 8, si te hubiera cemento, me decía que eran 1.300 en aquel momento. En aquel momento, está abajo. Pero ahora bajó. Está bien. Pero esta casa privada tú le sacas mil pesos o nueve altos, porque está cómoda, créeme. Y está prime location, prime location. No te veo muy convencido de dejarla así. No, 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 ya yo estoy convencido que la voy a dar. Let's go. Ah, no es caso. Bueno, digo, hay un montón de gente pensando lo mismo. No, 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 no. Ya estaba, ya estaba. Estaba todavía buscando. Este frame está bueno. Todo está bueno. No tienes que hacer nada. Esta APA. APA y nos fuimos. Ocho semanas. La electricidad aún quitado. Ya está. Ya está la electricidad. Soy matemático. Empecé a cotizar. El tiempo y el costo me subía demasiado y la ganancia iba a bajar demasiado. Eso que lo hubiera considerado como quiera. Creo que no. Pero como era un plan, esta casa yo la tengo como plan de retiro. Ya yo he hecho toda mi asignación. Estoy a esta casa de terminal, una más. Y ya estoy en el plan. Una más aquí mismo. En la primera fase. Una más aquí mismo. En la primera fase. Una más aquí mismo. No entiendo. Come on, bro. Come on. Clara, Clara. Clara va a hablar ahí ahora. Dejamos a Clara que negocié. Yo te flipo el contrato. Let's go. Let's go, Clara. Let's go. Vamos a hacer un video ahora de la matemática para entender cuánto lo compraste, cuánto lo alquilaste. Si te sientes cómodo, ¿verdad? Está bien. ¿Y cuál es el profit? ¿Cuál es el profit? Y hacemos el profit de aquí de cuánto se le va cuando lo termines de remodelar. Como caro, como caro. Se te van 40 mil pesos. En los dos sitios. Como caro. Porque es 20 y 20. O 15 y 25, ¿eh? Como caro. ¿Cuál es 50? 50. No se le va en 25 allá. ¿Sabes que ya no se te va en 25? No, no, no. Aquí no se te va en 30 mil pesos. Esta propiedad está, ya está. No, no. Esto es Jason y para afuera. No, no, no. Tú estabas hablando que esto tiene 20. 15 o 20. ¿Cuánto han cotizado a ti? No, no. Si no lo tenía todavía. Cuando lo cotice, se te va a dar cuenta que no está bien absurdo. Y está cómoda, y está cómoda. La persona se puede parquear cómoda al frente. Te puede subir las cosas. La propiedad está de show. Pues muchachos, vamos a hacer algo. Vamos entonces a cerrar el video aquí. ¿Algo más que quisieran decir? ¿Cuánto te sacaron? Esa es la segunda parte, ¿no? Vamos a hablar de eso ahora, sí. Segunda parte. ¿Cuánto sale en todo el total invertido? Desde la compra, las mejoras, y ya. Compra y mejora, y el tiempo que le dedicas a eso. Yo creo que el objetivo de estos videos es, primero que jangueamos un rato y los vemos. Lo otro es que es más real porque una propiedad de tres unidades, cuatro unidades, pues no estás viendo, no es como un edificio de 200. Es algo que lo puedes sentir, es más tangible. Y hay muchas estrategias para comprar estas propiedades. Si tú puedes comprar esta propiedad como primera casa, tu down payment es nada. No tienes que venir con nada al cierre también porque muchas veces los costos del cierre, si tienes incentivos de gobierno, te lo pagan. Si es como veterano, no pagas nada, ni el funding fee. Nosotros le estamos hablando de propiedades residenciales porque aún así, si usted puede comprar una propiedad que sean cuatro unidades, no es que usted tenga 30 mil dólares en el banco que no está haciendo nada, y ese ser down payment el 20% con una propiedad residencial, si la propiedad te está produciendo 10 mil dólares anuales con 30 mil dólares, contra, el retorno de inversión es mucho más alto que tú coger y tienes que pedir precios. Y yo digo yo de mi perspectiva que estamos remodelando y todo es regular. Estoy buscando otra que ya esté hecho por el mismo hecho de que tengo una remodelación bien extensa, yo sé el trabajo que me está llevando. Sé lo que estoy aprendiendo, pero al mismo tiempo sé que hay otras oportunidades que me van a dejar el mismo porciento de ganancia o aún así la misma cantidad de dinero porque la gente a veces tú le hablas de porciento y eso es lo menos que entienden. Me puede dejar 2 mil a 3 mil dólares en una propiedad y este menos chavallita. Si, en el mismo esfuerzo. Ah, eso sí, tengo que unirnos con más personas para entrar a esa propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad hay que pagar el premium rate. Ya la propiedad ya la chavo se lo sacó, eso es equity lo puso en la que la remodeló. Entonces, nada, pero son maneras. Este tipo de propiedad residencial es... Entonces, la pregunta es ¿cómo tú puedes comprar toda la fila? No, ya las tengo casi negociadas. Pues muchachos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer otro video ahora entrevistando a Rubén entendiendo bien la matemática. Si es lo que te gusta a ti es ver la matemática, los números, pues entramos en eso ahora. Pero mayormente el objetivo es que si tú estás en Estados Unidos, tú estás en Puerto Rico, donde sea que tú estés, pues que tú veas de que tú lo puedes lograr, hermano, de que hay propiedades de tres, cuatro unidades que son tangibles, que las puedes negociar y que si sabes bien la matemática siempre lo puedes hacer una inversión pues con el riesgo bien mitigado, con el menor riesgo posible, que es lo que estamos buscando nosotros. Así que un aplauso viene. Pendiente al próximo video para que lo veas. Eduardo J. Inversionista viene Raíces con un corillo de inversionistas también. aquí los muchachos de Pagel y Rubén, otro inversionista más. Hasta luego.